A trabajar soldados Buenas gente, Gaututugos Me han bajado un filmada en el mapa este De los tembleques, como lo llamo yo Y bueno, se ha jugado con las Holly Dios, si te he dado Y ahora vamos con rachas de ayuda Por lo que veo Bueno, hay que hacer con estas rachitas Empezamos a campear un poquito Baja confirmada Baja confirmada Escucho pasos Baja confirmada Ha dicho que he escuchado a pasos Jajaja A ver Premio Detectado satélite enemigo El satélite He tenido un satélite Despliegue el chaleco balístico listo Vale, vale, vamos bien Se juega tan pausado en el Aquí en el Play 4 Juegan más Camperillos que se suelen escuchar Sin prestar atención Se escuchan bastante los pasos de la gente Vale, voy a ponerse Que está en la ventana Bendito chaleco Bendito chaleco Eh, mira, la ha pasado Detectado satélite enemigo La vieja ha pasado Bien, bien Baja confirmada Muchos pasos No Hostia, amiguito, vas de ahí Pumba Jajaja 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 Baja confirmada Son muy, muy camperos, tío Buah, tío El WhatsApp Por saltar No me ha olvidado silenciar el móvil Eh, eh, eh Venos por aquí No escuches arriba A ver si hay premio Bueno, nos la jugamos Vamos a subir No Que le den a ese Que nos va a estar esperando Uff Baja confirmada Mi compañero Miembro de pelotón Caído en combate Vale, vale Vamos bien Vamos bien Baja confirmada Despliegue de chaleco listo Escucho pasos Pero, míralo Pensaba que era mi compañero Porque miran el minimapa Y lo he visto Cerca Escucho pasos otra vez Arriba Es así que es mi compañero Mira, sabía que escuchaba pasos Coño Uff, uff Ya no vamos En cabeza Son muy camperos O sea, para ser baja Confirmada Parece que estamos jugando Veidea o algo Porque, madre mía Son muy camperos Pero mucho Baja confirmada Vamos por delante Escucho pasos arriba Escucho pasos arriba Vamos, no está aquí Baja confirmada Se escuchan muchísimo Los pasos Pero muchísimo Es una exageración En la Play 4 Madre mía Madre mía Ya han matado al compañero Sí, con la M Tal venga, tío Y no se le mueve nada Luego me la pongo yo Y se va de viaje Flipa Bueno, la Rx Joder, que respawn Madre mía A ver Flipa Pasos Mucho pasa Baja confirmada Sé que por aquí hay un respawn Pero Lo mismo que me puede beneficiar Me lo pueden plantar La falda Que me maten No se escucha Ni un tiro Ni un disparo De los que campean ¿Cuántos son? Ay, si somos Yo y mi compañero Por mirar Detectado satélite enemigo Va, tío No sé por qué va No sé si vosotros lo veis Pero a mí me está yendo lagadísimo Muchos vasos El compañero está arriba No sé si será, eh Madre mía, tío Madre mía Hay un Improvisado Baja confirmada Baja confirmada Estaba ya demasiado Tocado Encima nació ahí delante Sabía que iba a ir por ahí Muévete, hijo mío Uf, torreta Vale, vale Entra gente Creo Eh, te he visto Qué rata Dios mío Torreta Es que ahí ni voy a entrar Tres para tres O sea, gacha el previo Ánimo No podemos perder Vale Listo Escucho vasos Vale Vale, va a ser Es que es una exageración Se escucha mucho, tío Muchísimo Si sabes De De ¡Ey! Si estás atento Y Te enteras por qué lava Venir No tengo Como yo Que se ha vio por qué lava Aparecía ¡Hala! ¡Hala! Baja confirmada Horacol listo para activación Horacol aliado en la zona Como no está mal 30-12 22 chapas Bueno, se ha herido la gente Y al final ha estado un poco aburrido Pero creo que al principio He sacado una Una buena rachilla Y bueno, espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Gracias!